Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis de este equipo amado de la América de Cali, muchachos se suscribieron ya, te abren la campanita, haganlo de una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis, transmisiones y los premios que tanto les gusta, porque aquí sí los premiamos, ya entregamos tres camisetas más de la América y este fin de semana, el sábado, ante Envigados, la transmisión, entregaremos dos más, tienen que seguir a TQ, Co, Tienda Pasión Americana, también María Antonia Scandi y el grupo para hinches de la América de Cali, y nuestras redes, suscribirse al canal también, a nosotros nos ayudan con un like en este video de una vez, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales y compartiendo el video. Bueno muchachos, excelentes palabras de Dargún Tintero, que demuestra cómo está el tema de el, digamos que las vibras en el América, cómo se sienten los jugadores, el compañerismo que hay, esa es una cosa muy diferente a lo que vimos en el 2022, y que yo digo que aparentemente pues ustedes ven, siempre van los medios, toman fotos, videos, y se les ve a todos muy contentos, pero del dicho al hecho siempre habrá mucho trecho y en este caso creo que el tema está muy pero muy claro, y Darwin habló sobre ese proceso que se lleva en América, y el arranque de la temporada, y vuelve a mandar otro mensaje que a mí me encanta, no se ha ganado nada, ahorita solamente llevamos unos cuantos, unos cuantos partidos, cinco, se tiene un liderazgo, hay que sacar pecho por el liderazgo, claro, el liderato, obvio que sí, pero no hemos ganado nada, ok, y Carlos Darwin pues está cumpliendo el objetivo de regresar al fútbol colombiano, pero no solo de regresar, sino también de hacerlo en un nivel superlativo, 35 años, y muchos decían, está viejito, eso ya no sirve, ya pa' que lo traen, y yo les decía, muchachos, eso es una clase de jugador, y está demostrando, marcando diferencia con la camiseta de América, y partido a partido, se sigue erigiendo como una de las figuras, ya, esto está apenas comenzando, lo dejo muy claro, y cuál es el objetivo, no hay otro objetivo diferente a ser campeones, ya, entonces, uno cuando está en la quinta fecha, para la sexta, pues tiene que mirar todo el camino que falta, estamos más cerca del inicio que del final, entonces, por eso hay que tomarlo con lupa, con tranquilidad, con mesura, y yo estoy muy de acuerdo con Darwin, ¿qué decía Darwin? ¿ya? decía, que ha sido muy claro, en las veces que se ha referido al tema, hay unos objetivos que América tiene claro, pero eso es de la interna del equipo, él dice que es un equipo que está haciendo las cosas bien en América, y que, una de las cosas importantes, oigan esto, saben que tienen que ir paso a paso, partido a partido, con tranquilidad, las cosas se han dado, como dice Darwin, y a día de hoy, el América está en buena posición, pero no se ha ganado nada, ni ha logrado el objetivo, el América, que es el primero y el básico, que es clasificar a los ocho, esto lo estaba diciendo en diálogo con el gol Caracol, damos el crédito, las buenas sociedades, otro tema que me parece muy importante, y es que ustedes se ponen a ver, y Darwin, con Falke, con Facundo, parece que jugaran de memoria, con Sarmiento, con Cristian Barrios, que hubieran jugado toda la vida juntos, y eso demuestra el buen trabajo que se hizo en América en pretemporada, y porque también hasta Guimarães decidió llegar y decir, no venga, la pretemporada la hacemos acá, y se lo pidió a los directivos, ¿ya? Entonces él decía, Darwin expresa, que cuando hay jugadores de calidad es muy fácil entenderse con ellos, cuando gusta el jugar bien, se maneja lo mismo, y va a ser más fácil poder identificar esas sociedades con jugadores de mucho talento. Entonces, miren, dice que no solo con Diago y con Facundo, él comenta que todos los que están en América hoy tienen una gran calidad, y se acomodan a las habilidades que tiene cada uno, y existe esa sinergia en donde el uno apoya al otro, y así sacan lo mejor de cada uno. Muy importante eso, muchachos, porque eso da muestras, lo que está diciendo Darwin, que en América se está armando equipo, equipo, que no es un tema de individualidades, eso también es muy importante, y Darwin lo está manifestando, y a mí me gusta. O sea, en un equipo uno tiene que confiar en el compañero, que si tú fallas el compañero está ahí, que si el compañero falla tú estás ahí. Entonces, eso me parece espectacular lo que comenta Carlos Darwin, y ya, para terminar en este diálogo, habló sobre la comunicación con los compañeros. Cuenta que desde que llegó Adrián Ramos, es uno de los que le ha hablado mucho, confiado, tranquilo, todo, mira las cosas, y dice, venga, yo confío en usted y en lo que puede hacer. O sea, llegó Adrián Ramos, y por eso es tan importante tener esa chaza de jugadores, y le dijo de una, papá, usted tiene mi confianza. Y lo ratifica, acá no es de individualidades, porque si ese talento que tiene cada uno, esas cualidades, no se ponen al servicio del equipo, sino que se piensa en el bien particular, no va a haber colectivo, no importa lo individual, importa el colectivo. Entonces, muchachos, esa es una gran ventaja cuando uno tiene en su equipo jugadores como Darwin, jugadores como Adrián Ramos, como el mismo Falke, de un recorrido muy importante, porque ese tipo de mentalidad de equipo, de ayudárselos unos a los otros, y todo, se comparte con los demás jugadores. Y en este caso, eso es lo que ha pasado, y por eso en América, todos tiran para el mismo lado. Importantísimo lo que cuenta Darwin, yo quiero leerlo, es que es lo que más le ha gustado a Darwin Quintero, ustedes ven equipo en América, o solo individualidades, bueno, leo todos los comentarios, si les ha gustado este video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganos nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo, perdón, Twitter, arroba la mechita once, y arroba Jairo Olartes. No olviden, muchachos, lo que siempre les digo acá para que lo tengan, estampados TQ, en Facebook y en Instagram, los siguen como TQ, 304-245-0776, los atiende mi amigo Andrés Materón, camisetas de la América, está la negra, la de los 96 años, que es una locura, la de también las gorras roja y negra, diseño exclusivo, el estampado que ustedes quieran hacer, allá se los hace. María Antonio Scandi, 321-384-63-96, en Bogotá, detalles, desayunos, sorpresa, cajitas dulceras, flores, globos, los atiende Danilo Fajardo, comentarista del canal, y si le dicen que lo vieron acá, les da descuentos, igual Sandrita en la tienda Pasión Americana, que es el único lugar donde ustedes encuentran lo que quieran de la América, al mejor precio, con el mejor servicio, el mejor respaldo, y si le dicen que lo vieron acá, descuento. Si quieren algo de fútbol internacional, la camiseta de Real Madrid, la de Liverpool, lo que quieran, Barcelona, allá lo consiguen, hablen con ella, llámenla ya. No siendo mal, muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.